Bueno, vamos a continuar con la historia. La principal, la del juego base, la acabaré en tres vídeos contando con este. Vamos a ver, me manda ahí al lado. No tengo teleport más cerca porque no cogí a ese. Muy bien. Vamos a ver. Creo que no me hace falta nada de esto para comprobar. No, pues, ni tan mal. Bastante barato. No, recondente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al comandante! 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 es un error de cabeza vale, vale, ya está ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿qué? Ay, los tankes me siguen, dale. No, no. Oh, gigantes. ¿Qué? Si me afecta también a mí, me voy a quitar. En serio, perfecto. Pues para jugar solo me lo dejo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Que es que tengo que avanzar. Aquí está el sanguíneo. Pues vale, no lo pasé. Voy a pasar a todos vosotros, si no os importa. Sois muchos gigantes para mi gusto. Me dais pereza y pegáis muy duro. Estas estas cosas son rarísimas. Son dos tías necrománticas. ¡Québamos! ¡Ah! A ver donde debería... ...carajada primero un poco. ¡Oh, sue... ¿Qué es un rampo de escolar ahora esto? Ah, qué práctica. Para colarme un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tegmar! ¡No puedes hacer eso! ¡Suscríbete al canal! 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 I need a moment, Commander. I'm sorry. I know this is war, but I... I just can't believe she's gone. She was my partner. My friend. I'm sorry, too, Tegwen. We lost a good soldier today, but she died saving lives. We'll honor her memory. Count on that. She was a tough old stick, and she fought well. When we get home, we'll all raise a toast to her bravery with the good stuff. And this time, I'm buying. Tegwen is back with the Mother Tree now. Her memories, and our memories of her, will inspire generations of new Sylvari. She'd love that. She always wanted to be the wise old elder that everybody listened to. For her, and for me. Thank you, everyone. Ok. Y que nos callamos. Ah, ninguno, porque es para la espalda y no me lo voy a poner. Es todo para reciclar. Y este icono se lo cambiaron. Curioso. Ok. Tengo que salir de instancia y desde aquí lo lógico sería aprovechar y coger esto. Aunque igual después no me da falta. Pero bueno. Un teleport y un punto de habilidad siempre es buena idea. No me dejan pasar por aquí. Ya sé. Tampoco. Vale, pues nada. Conmigo tengo un plazo. Vale, si allá tengo un punto de habilidad. Vamos. Uff, qué parece. Nada, es que voy volando. Vale. Bueno, este se calópella. Vale. 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 Vaya Me coincidió el evento de grupo justo aquí Qué maldad Qué maldad Sí señor Me hace gracia que Si te dedicas en el modelo Aparte de estar intentando engañar seguido Para que no se lo vea La cara real es esta No es el de ahí arriba Simpaticot Muy bien Lo que no fue tan simpático es que lo matase ahí Pero vale Aceptaremos pulpo Como animal de compañía No No I can't take this. I have another point of ability there, quite close. Ok, I'm going to take it. I want to see if I have blocked the ultimate ultimate. I don't think I can see the right. I can see it. I can see it here. I can see it here. Esto era, si no recuerdo mal, bajando por un agujero, aunque igual recuerdo mal y es por abajo. Uy, mira que bien. Tenemos un paseo por aquí, indirigido. Qué bonito es el turismo horreano. No, no, no. y ya que estamos aquí y ya que vamos a ver Vale, pues aprovecho, me pido el punto de rota, y ahora estoy en Cuenca, y todo porque no encontré esto. Vale, voy a intentar coger esto, esto, luego esto, y luego voy para ahí. Vamos allá. Vamos allá. ¿Qué es hacia abajo? Ah, no, es que lo marqué mal. No, lo marqué bien, es hacia abajo, ahí, y luego hay otro, más al norte. Vale, perfecto. enga, amigos. Ojalá pudiésemos ver en algún momento la versión original de oro. Bueno, hasta allá no voy a ir, ya lo siento. Bueno, eso de hecho, lo voy a quitar, ya se va a ver, si me han de comer al sur. Espera que te hundas. Ah, sí que los tengo, otro horde. Tengo una de potencia emotiva ahí. No sé. Vale. Lo dicho. Vamos allá. Vamos allá, al sur. Noal. Ost. Los recorreros. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Vamos! ¿De verdad que me la hagan? Sí, ok, ya para que no se siente el resto. ¡No! 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 ¡Guessala! ¡Nos vamos! Me pone mi cofre justo en la salida Que maldad tenes he Hasta luego ¡Gracias! No ! ? ? ? ? ? Esto es nuevo ! Vale, voy a aprovechar para Para ver un momento las habilidades, tengo solo 5, faltan 10, 20 y 40, pero esto es de cada uno sumando, me imagino que será sumando, ya sé que son 10, 10 y 20 más, 40 en total, vale. No os voy a tardar. Voy a encontrar un paragraf. Dejadme pillar primero teleport. Todavía. Pero yo les voy a buscar, ¿cuál es? Quiero decir que te quedas a un agregador de paredes armados. Sí, Lightbringer, están aquí. Sentí que los tomé unos nada más y bastante cómodos antes de los operadores. Más bien. Eso fue llamado maldito. Más en broma. Mi nombre es mi nombre también, mi nombre es mi amor. Eres un buen líder, Byrne. Yo te pregunto sobre la situación a la vez que te acuerdas. Es un honor de servirte con ti, Commander. Hola, Priestess Amelia. No esperaba ver a ti aquí en la frente. Como siempre, llevo la luz de Duayna y voy a donde necesito. Es un placer ver a ti. Entre ti y Debra, es como estar en Divinidad. Algunos deberían luchar para que todos sean libres. No puedes esconder. Todos, ¿dónde estamos? ¿Estamos listos para el Risen? Soon, Commander. Estamos esperando por el Geregrine Warband para llegar aquí con los tantes. Hay una defensa muy defendida Risen poste del norte de aquí. Si tomamos esa posición, la Pacta va a controlar toda esta área. Lightbringer Ives, Scouts report a wave of Risen heading for Caer Shadowfane. ¿De qué lado, Soldado? ¿De los aguas o de las montañas? Ambos, señor. Creo que están tratando de nos llevar antes de los tantes. Seguiremos. Ives, estén aquí y coordinar la defensa. Verne, estás conmigo. Cuidado la defensa. Pusca los muertos de atrás. Ah, hay un punto de habilidad aquí. Ah, hay un punto de habilidad aquí. Busca el monjeo. Bebelta, strategies de movimientos de violencia de oración solidaria. Ven lo este. Vamos a dar elicio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Realmente por la animación, el 3 se parece más a lo que hacen las dos. Joder, no paran de venir. Estoy por ir al fondo. Es que sale solamente de ahí. El granjero estaba excavado, es igual el área en el que se acaban los escaladores de un suelo. Estos no están haciendo nada y de momento no están saliendo más. Así que igual sí que era el que estaba escalando el problema. Luego tengo que revisar allá abajo, a ver si hay algún otro escalador. Y si es así, voy a correr. Ahí hay otro. Sí, con pala. Me gusta la gente con pala. Me gusta la gente con pala. No hay mucha gente. Hecho a la gente con pala. Ahora vamos a ir para atrás. Uff, cuánto muerto Esta parte acá está Cueca porque se le puede hermoso Sabe que siamo en el centro Abrir No, nada V Pyro ¡Ahhh! Un poco No Ah No 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 ¡Suscríbete al canal! Creo que el problema era ese, los excavadores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Thank you, Geargrind. Tactician Byrne, have our soldiers defend the tanks while we deliver firepower right down the Risen's rotten throats. Will do, Commander. Keep this area secure. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Look, I've got to shoot this. I'm looking for a lot of damage, but there's a lot of damage. I'm not going to kill this. I'm so tired of these shots. I'm so tired of that. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿A ver qué son los que salen? ¿Qué es salas? Voy a ver, no hay nada que ser. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Preganto, preganto. Voy a ver el espectro de allí. En esas áreas no voy a poder entrar, así que... Ah, mira, ese gigante le da. Vale, pues entonces voy a apoyar a estos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y no lo tenemos. Ah... ¡Vamos allá! Comandante, podríamos romper su linea, pero esos gatos residenciales volverán aún más fuerte si no matamos a su líder. ¡Ey, vean los gatos que se caen! No significa nada por esa chica de alley, lo prometo. ¡Ey, vean! ¡Ey, vean los gatos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ey, vean los gatos que se acercan a mí! ¡No, no, no, no puedo dormir! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No a ti, Sam! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes un niño peligroso? No, 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 no. ¿Tienes un niño peligroso? ¿Tienes un niño peligroso? ¿Tienes un niño peligroso?